¿Por tomarlo o qué? Sí, hay que castigarla Tomá Yo no voy a agarrar nada, güey ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Muy buen día tengan todos Y neta, de todo corazón, ojalá que estén todos un día muy, muy, muy chingón Pero bueno, tenemos nuevo video, banda Y es un video de esos que me emocionan bastante, que me emocionan mucho ¿Por qué, carnales? Porque el día de hoy, el día de hoy van a armar mi motor El día de hoy van a armar el SR20D para el S13 Y eso me pone muy contento, neta El último que nos quedamos con ustedes es que desarmaron el motor Se iba a rectificar el bloque en 20, se iban a meter pistones en 20 Anillos, metales, empaques, etcétera, ¿no? Y ustedes se crearon en que yo andaba buscando todos los empaques que me hacían falta O sea, todo el kit de empaque Que banda, déjenme decirles que fue completamente una travesía buscar esos empaques Les voy a platicar súper rápido Haz de cuenta que yo los pedí en la tienda de Estados Unidos Pagué el envío express para que me llegaran en 2, 3 días Y dije, bueno, pues en chinga los vamos a tener, ¿no? Para el fin de semana Creo que ese video lo grabé como un lunes Los pedí, dije, pues el viernes Yo creo que van a andar llegando sábado máximo Resulta que llega el viernes, llega el sábado Y nada, ni siquiera un número de rastreo, nada Me comunico con esta página donde compré en Estados Unidos los empaques Que eran el juego de empaques originales Y pues resulta que me dicen que no, pues que habían checado Y que no los tenían siempre en stock Que los habían pedido a la agencia Y que pues más o menos iban a tardar entre dos semanas en mandármelos Dije, madre Entonces lo que hice fue, este, cancelar la compra Y me dispuse, pues a buscarlos, ¿no? A ver, a ver qué onda Cuando pasó esto, publiqué en Instagram Pues que si alguien los tenía o alguien conocía en que los podía tener Y si hubo un chingo de mensajes me dijeron De que, wey, alfalta, chequen Mercado Libre O de que chequen tal refaccionaria El problema es que mucha raza confunde el SR20D O el SR20D que lo hacen turbo, o sea, el más T Con el SR20D japonés Que es justamente que tenemos nosotros El que tenía el 180SX Es un motor que viene de Japón Por ende, al no ser tan común Pues aquí en México está muy cabrón Que en una refaccionaria vayas O en Mercado Libre Te vendan como los repuestos Ya que pues obviamente el mercado está muy limitado, ¿no? No les conviene traer piezas Al menos que sean por pedido o algo así Pero bueno, me puse a buscar Fueron varios días Hasta que me contactó un compa Que escriptor del canal Saludos para buen kamikaze de Querétaro Y me dijo, wey Creo que yo tengo los empaques que necesitas Nada más, en todo caso El que faltaría sería el de cabeza Y se puede dejar ver si lo consigo Lo mejor de todo que me dijo Los empaques que tengo es un juego comético Entonces Eso pues cae de perlas, carnal Porque bien me decía el mecánico Si a futuro quieres cambiar el toro por uno más grande Consíguete al menos El empaque de cabeza que sea comético Porque el empaque original no te va a aguantar Y vas a tener que traer ese turbo Entonces pues ya Fueron varios días estar con este compa hablando Me consiguió incluso el empaque de cabeza Otra cosa que también me consiguió Es el short shifter Ustedes se acuerdan que mi transmisión No trae la palanca Entonces yo no quería comprar la palanca original Porque dije, ah pues ya mejor de una vez Compré el short shifter Y pues ya aprovechando que me iba a mandar cosas Pues también me lo consiguió y me lo mandó Así es que muchas gracias a mi carnal Neta Me tiró un parote increíble Que digo, son unos empaques que la neta son caros Pero pues vale la pena por completo Y bueno, después de esto carnales Llegaron los empaques Fui por ellos Y vaya sorpresa que el empaque de la tapa de punterías No era Ese empaque era de un SR20D Blacktop Pero era del notchtop Era para el S14 Pero pues era el único banda De ahí en fuera Todos los demás quedaban El empaque de cabeza quedaba el más urgente Retenes de válvulas Todo, todo, todo quedaba perfecto Los fuimos a medir Y ahorita lo único que nos faltaría Sería el empaque de la tapa de punterías Tal vez pongamos el que trae Como me dice el mecánico Me dice voy a hacer un empaque Que pues se cambie en chinga Pues nada más hay que quitar la tapa y ya Vamos a poner el que traes Y vemos que pedo En lo que pides el otro En lo que te llegue y todo Entonces es lo que voy a hacer Voy a pedir el puro empaque Ya no hay prisa Ya pueden armar todos los demás del motor Y bueno Vamos en camino carnales Ya les expliqué toda la travesía De lo que fueron los empaques Pero pues de una vez aprovechamos Para comprar el short shifter Y el día de hoy El día de hoy van a armar el motor banda Ojalá que todo salga bien Bueno Tiene que salir perfecto todo Pero bueno Vámonos camino ahorita Al mecánico banda Ahorita que estamos por allá Nos vemos Y esperemos que todo salga chingón El día de hoy Que ya quiero escuchar Ronroneando ese motor Neta Se los juro que ya quiero Ya quiero manejar ese coche Bueno vámonos Ya venimos llegando al taller Coronales Pude que pararan Seguí atrás No había lugar Y aquí afuera tienen el S3 Se los quería mostrar Para que vieran Cómo se ve la bahía ya Nada más aquí lo tomemos Ahí chequen cómo quedó la bahía Pero bueno Vamos a entrar al taller Para que empiecen a pegarle una vez Bueno banda Pues miren Ya estamos acá Y así fue como quedó Vean Ya está rectificado En 20 Ahora quedamos En 30 quedó Ok En 20 nos alcanzó a quitar 30 no afecta la compresión Para el turbo Bueno pues ya no quedó en 20 Quedó en 30 Porque no se alcanzaron A quitar las manchas en 20 Pero vean cómo quedó Cómo estaba la diferencia Y vean cómo está ahora Chequen nada más eso No mames Y acá está todo Lo que van a poner Madres Vean nada más Ahí viene todo Todo lo que van a poner ahorita Y es todo limpiecito Esos son los pistones Que va a llevar Pero pues chequen Tampoco no se ve chingón Todo aquí Chau 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 De una vez Vamos a ver dónde me voy a poner Para no estorbarles Oh sí Vean nada más Entonces va a necesitar Cambiar metales también Así estamos seguros Que el motor No va a ya traer Ningún pedo Ya lo que sube El aceite No se alcanzan a marcar Los metales Si no trabajan secos Sí porque no alcanza De llegar El aceite todavía Hay que cambiar Toda la línea Y para eso Es un valiosquilo Lo que da el motor Antes de No se madrean Pero se desgasta Un poquito Eso le quita Años de vida O meses de vida Al motor Y le ponen su pomadita banda Para que aguante Son los de bancada Los que traía Ah también No pues si ya se hizo todo Desmadre Todo ese desmadre Ya lo de menos Es cambiar No es que ya estando Abajo desarmado Todo pues Una vez aprovechan No son caros Como para arriesgarte A poner los mismos Ajá ¿Y por qué el 3 no lleva? Voy a checarle Con plastic gates A medir Para checar El estado del cigüeñal Ajá Que esperemos que esté bien Aparentemente no trae desgaste Ni rayas Ni nada Pero por seguridad Cuando menos uno Se le tiene que probar Ok Cuando se rectifica El cigüeñal por completo Pues se checa en el cojo Pues ahí está banda Para medir la tolerancia Ok Ok pues ahí está banda La tolerancia es entre Entre el blanco y el verde Ajá La tolerancia ideal Entre los dos Y bueno pues aquí Nada más se checó uno banda Porque no se rectificó El cigüeñal El cigüeñal estaba bien Nada más es como protocolo Para verificar Que todo esté bien Pero pues sí Todo está perfecto De acuerdo Nada más fue que deschecó uno Para ver qué pasaba Pues se abrió banda Y ya se verificó todo Ahora se tuvo que volver a torquear Y ya quedó perfecto Parece que está todo En muy buen estado Todo está muy chingón Entonces van a seguir pegándole Ya quedó la primera parte ¿Qué se revisa? La luz La luz de los anillos Para turbo Para que no se quebren Con la presión Está bien 55 para hacerlo Ok Entonces andamos perfectos También ahí banda Todo siguiendo bien Ahorita con madre ¿Dónde hay que hacerme el molete? ¿Igual? Igual todos 55 ¿Todos? Ah con madre Pura buena noticia Ya nada falta que diga Que alguien que va a tirar el desayuno Y ya con eso Ya sería todo perfecto Por seguridad para los pistones Para que con el calor No se junten los anillos Se quede el pistón Oh ya El famoso Grap Este Grap te aguanta como para 16 libras 16 libras Que es más de 16 Y ya puede darle más Grap Más tolerancia Ajá No, pero con esos Con 15 libras en este motor Te diviertes Suficiente No creo que le meta más de 15 libras Porque stop ¿Cuánto ando metiendo? Como unas 7 8 7, 8 7, 8 ¿No? Y stop con el tubo El final se aguanta como 12 Son los que te veía, ¿no? Y este que está más marcado es este Chequen Ah, pues qué bueno que se cambiaron de una vez El 2 Es el que está más marcado Entonces tiene que checar su tolerancia Vamos a checar A ese No trabajes seco tampoco Sí, sí ¿Quién se llenaste? Ya Ah, cuando te veo todo tranquilo, güey Ahora se llenamos más temprano ¿A cuánto ven torteados estos? 32 32 De 32 a 35 En 3 pasos Ya Se va a checar a Tolerancia, ¿verdad? Sí A chingar, están muy románticos, ¿verdad? Están bien románticos ahora Es que ya llegó la pareja del chalán ¿Eh? Ya llegó la pareja del chalán ¿De barba? Sí, de barba Sí, yo también que andaban juntos Y se veía sospechoso Sí Por mí pongan a su cepillín si quieren Si eso los tranquiliza para armar el motor Ponte lo que quieras Al cliente lo que pida A ver, ponla Yendo estresado ahorita Y es lo último lo que se llama a checar tolerancia, ¿no? Esto Sí, bueno, la cabeza nomás se mide ya el rato La tolerancia que tiene de alturas, nada más Este empaque es como los odio, güey Bueno, pues ahora lo que van a hacer es armar la cabeza Sí, van a armar la cabeza Y pues no le habían hecho nada, banda Porque quería que movieran todo el proceso Entonces ahorita van a lavarla, sellos, sentar y todo eso Yo creo que está chido entre ustedes Más partes van del proceso, mejor Obviamente estos videos no les van a enseñar a armar un motor, claro Porque eso no se aprende de un día u otro Pero más o menos se pueden dar una idea de todo el proceso De lo que conlleva armar un motor Que no mamen, o sea, neta, esta madre Es un pinche leguas de cuentas ¿Por tomal o qué? Sí, hay que castigarla Tomal, güey Yo no me agarro nada, güey La verguista me da a mí ahorita Hasta para impurezas cuando traen Simón Cuando son pocas, cuando es mucha, pues no Sí, no, pues está cabrón Hay que rectificar Esto es para checar si alguna trae fuga Bueno, esa está bien Esta no tiene fuga ni pérdida Está el modo fitness que es este O está el modo delicado que es con el taladro Entonces ahorita vamos bien, ¿no? De aquí el lado De aquí el lado De aquí el escape vamos bien De aquí el escape va bien Van a empezar con la admisión de este lado Esa herramienta ya es de Japón directamente también Es para que amortigue el golpe Entonces ahorita van cinco De escape que van bien Pero el pedo puede estar en las de admisión En caso de haber pedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser más notables Tienen como muchachas, ¿no? Más marcados Los motorios Entonces ahí Se ve que tiene que mandar a rectificar Rectificar Asientos y válvulas Y válvulas Entonces todas Todas las dependencias Pero fueron todas Pero, pues al final de cuentas, algo tenía que salir mal. Bueno, la neta, no es como que sea muy grave o que sea muy malo. Es algo que se puede arreglar aquí sin problemas. Pero definitivamente es algo que tiene que quedar bien. O sea, tiene que quedar al 100%. Porque imagínense después, si lo hubiéramos montado así, después va a haber que bajar el motor y ya, es mucho pedo. Entonces, bueno, ahorita lo que van a hacer es... Bueno, justamente ya se le están llevando. Lo van a rectificar. Y van a rectificar válvulas también. Esto para que se siente perfectamente. Y, pues bueno, banda, aquí vamos a dejar este video. Primera parte, armando el motor. El SR20D del S13. Vamos a ver cuando está todo listo en la rectificadora para venir a grabar la segunda parte. Que esperemos en la segunda parte ya se pueda completar todo. Ya poner accesorios y ya que el motor quede listo nada más para montarse. Pero bueno, banda, ojalá que les haya gustado. Recuerden, si les gustó muy importante, dejen su like. Suscríbanse al canal de esos nuevos. Activen la campanita de notificaciones. Y dejen un comentario en la parte de abajo. Cuídense mucho, banda. Yo soy El Falta 90. Y nos vemos en un próximo video, carnales. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.